Vamos a chutarles una rana bonita, sabrosa, vecina de Jorge Martínez, en este programa. Conejo TV Vamos a comenzar, bonito señor. Venga. Del invierno salió. El diamitro. El cielo bajó un angelito por desgracia, se llevó a mi carnalito, donde quiera que se encuentre. ¿Cómo dice? Hoy en Tijana, va a dar mis saludos para toda la familia Sánchez, Bautista Castellano, promotora de Satusia, Veracruz. ¿Qué? Cabra Rueda, en un salón. Sabroso. Cabra Rueda. Toda la bandota, señor. Todo la líder bandota. Que me pregunto sufrir. Vamos a gozar, venga. Un saludo para la hermandad solidera. Para Lenny, Brian, Martínez, San Esteban, Sofín, Tepéz. Que suene bonito, señor. Que ella tiene el ritmo y sabor. Echale sabroso, venga. Que ella tiene el sabor de las Américas. Todo para levantar la mora. Que ella con la número. Luzes blancas, luces de colores. Esta noche con la filiana, el famoso pez. Conejo TV. Igualitos. Hoy con quien? Son mis días, son mis noches, son mis sueños, son mis dudas. En esa vida, todos se perdonan. Menos la traición. Niñas malos de todo corazón. El famoso Junior. Es malo. El chiquirí es pequeño. Venga los amores. Hoy. Barrio. Vamos a ser. Que decía que no estábamos presentes. No creen puros travesotes. El Xochuta Guerrero. La maldita de Joker. Para el pecador. Y toda la bandota, señor. Toda la gente de Guerrero. ¿Cómo dice? Venga los amores. Para Lino Juárez. Saludos amigo padre factoso. Venga. Oye, que sabor. Venga los amores. Rico. Venga. Oye, que sabor. Sonido fachoso. Venía corriendo, por poco me caigo. Pero no me importa, solo quiero mi saludo con Antillana. Además de ese saludo, que traigo. Todos los niños malos, gran familia mexicana. Salazana, Guerrero. Antillana. ¿Qué es lo que nos faltaron? Venga el sabor, venga. Antillana. Bien. Antillana no somos de la 22. Mucho menos de la 13. Somos los reyesotes. Venga el sabor. Venga el sabor. Venga el sabor. Mil mansiones, el vaquita, mi carnal. Allí en Coyolito, la veña. Venga el sabor. Conejo. Niños malos. Ella tiene. Ese grillo es Mokin, chamaco, pantera, el pequeño es Suar. Ella es Mali. A Chiquilín, el cachorro, conejo, rayo y niño. Se va a vivir. El Andy, Ray, de Spiders, botitas. El Junior y el Vegetta. Niños malos. Ahora no veo más tarpola. Verde, blanco, rojo, los colores de mi bandera. Sonido de llena. Tú me vas. Aquí donde quieras. Tus cadernos son mis días. Con la rona de noches oscuras. Son mis sueños. Nosotros nos complancemos. Se despega. Digan lo que digan, hable lo que hable. A Chuchuca el Guerrero. Hoy presente el señor. Venga los amores. Venga los amores. Vamos. Sabroso. Esa noche, Maricha. Al conejo, el tiburón. Y la hermosa Maricha. ¿Ya? ¿Sabor? Se pinche el tiburón y todo. ¿Qué ni chingas, tiburón? Vas a ver lo que te va a costar eso. Uno, dos y tres, y tu voz. Para el taz, el chucho y el títer. El Toño, Gran Familia Mexicana. Venga los amores. Habrá rueda en el salón. Para el tiburón. Habrá. Que le tuvo un miedo en la pared. En el salón. Venga los amores. Venga tres con su cadera. Más утrenes. Lië red avant. En el salón en San Paquita. Quieren subir. Pero los vamos a bajar. Toma los traviesos. Aunque... Espece. Que ya... Ese maldito yo de... pi 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 chuli. Con ese movimiento. Habrá paso que llegó la banda por de San Pedrito Víctor Juárez De coque Malditos hijos de No me estás con la Atena Ya solo corta Respetar Tu En el cielo bajo un angelito Tu Por de gracias se llevó mi carnalito Buen día Esa noche mi famoso spot Mi sueño son mil De parte de todos los Respetar 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 Y famosos del barrio Respetar Siempre recordado jamás olvidado Respetar Respetar Esa la vida Toda se perdona Menos la traición niños malos De corazón San Axana la bella De mi famoso Junior Chiquilín Esmay El pequeño Mopita Esuar Y todos los que faltaron Gran familia mexicana Ya se va Sabroso Échale sabor Que bonita rola señor Óyelo Esa noche lavandota Isagüisca Conejo Antillana A ¡Gracias!